Empezar a presentar el proyecto, es un proyecto que va en cuatro vertientes, van en vertientes, cuatro ejes, en un área comercial, en un área de finanzas, en un área operativa, y un área también de lo que va haciendo, de adquisiciones, que le llamamos así. Entonces, va a encaminarse en eso, ¿verdad? Ser lo más profesional, y obviamente buscar que tenga una mejor funcionalidad y efectividad. El trabajo de una noción. Estas personas que están de alguna manera con estos departamentos, son gente que ya ha trabajado, que hay gente de Juárez también, con gerentes generales, hay gente que está involucrada como dos hijos también, ¿verdad? Porque también estos de los dueños, bueno, fueron más importantes en una noción. Pero en los alcances que tienen, y la opinión de ellos, porque a la niña de Juárez, son los que también, juegan un papel importante por lo que invierten, ¿verdad? Y nosotros lo que queremos es llevar la noción a un nivel profesional, porque como tal, es una noción, es una noción, es una noción, es una noción. Si queremos ver a futuro en Ciudad Juárez, cómo va a ser la hotelería, y el papel que juega en el turismo los siguientes 20 años, pues necesitamos empezar a modificar, necesitamos adaptarnos a lo que el mercado de esta nos está dictando, nos está diciendo, y si tenemos el día de hoy un centro de convenciones, pues necesitamos hacer las preguntas, estamos listos para recibirlo, ahora tenerlo, y poder recibir a toda la gente que viene a este tipo de ventas. Sí, yo ya, de alguna manera hice, hasta el día de la semana pasada que hicieron, la semana que hicieron la convocatoria, hemos ido a respetar todos nosotros en los tiempos, ¿verdad? Sí. No hemos hecho nosotros algún tipo de campaña o algo así, de dar a conocer tanto a medios como a los socios el plan de trabajo, porque pues tenemos que ser, de alguna manera, respetuosos con los estatutos. Claro. Como te decía antes, soy de México, pero ya a partir de la próxima semana empezaremos a dar a conocer el trabajo, que es una confianza para mí, es bueno que siempre en una situación debe ser siempre valioso, que una o dos personas, o tres o cuatro quieran, siempre prefieren la audición, y más una audición como la de nosotros, siempre ha sido noble. Entonces, no es una situación que queremos hacer, politizar de alguna manera, yo creo que no vale sentido, al contrario, ¿verdad? Debe de valorar y de darle su reconocimiento a la gente que quiera presidir esa audición. Pero así lo que quiero hacer nosotros, es que está por medio de propuestas, ¿verdad? Es una propuesta que te plantea la audición, y imagino que también el señor González también tiene la suya, y el día de mañana, si se quede, pues va a ser, porque la audición de alguna manera así lo decide, y porque son proyectos que van a ser en beneficio de todos. No, sí, muchas gracias por todo esto, como te digo, y gracias por tomar la audición, por llamarme. El objetivo, como te menciono, es que queremos poner la apelería en el lugar donde debe de estar en el turismo, pero sí tenemos la intención de trabajar en conjunto con universidades, con las naciones, ¿verdad? Y con el gobierno también. Es el objetivo. Nuestra propuesta va a encaminar en ese enero, y mi esperanza, la próxima semana hay una oportunidad que ustedes lleguen a tener, y nos podamos presentar la propuesta.